Vamos a hacer la mejor ensalada que vas a comer en tu vida Es una ensalada que tiene muchas vitaminas, nutrientes, antioxidantes, fibra Wow, que no tiene esta ensalada Es la mejor ensalada que vas a comer si quieres perder peso, estar bien de salud Si quieres fortalecer tu sistema inmunológico, te invito a que hagas esta ensalada Vamos a usar kel o col rizada Es como repollo, pueden ver en inglés le dicen black kel Hay variedades de este tipo de hojas Pero son buenas porque tienen vitamina K, A, C, fibra, calcio, hierro, potasio, proteína y omega 3 Wow, que bueno verdad Si no la pueden encontrar pueden omitirla y usar otras hojas que vamos a usar más adelante El trocito, eso que está ahí no se come porque es muy amargo, muy duro Solamente queremos usar las hojas Esas hojas tienen tantos antioxidantes Estas hojas de col rizada son muy famosas aquí en los Estados Unidos Y se consumen en sopa, en jugos, ensalada Ya tengo varias recetas en mi canal de YouTube Y de esta manera con un cuchillo vamos a cortarla Y tenerla a un lado, vamos a envolverla como si estamos haciendo un cigarro grande Y comenzamos a cortarla Es bueno comer muchas comidas naturales, bajas en grasas Aquí no hay ningún producto de animal, no estamos sufriendo nada Ya las hojas y todos los vegetales y frutas están lavados Vamos a ponerlo ahí y nunca faltan las hojas de espinaca Que son buenísimos para evitar enfermedades cancerosas Nos fortalece el sistema inmunológico Te dan energía, previenen enfermedades, todo tipo de enfermedades Son buenas porque tienen mucha vitamina A y C Vamos a usar solamente las hojas de espinacas No queremos el tallo Y con un cuchillo vamos a descartarlas Un puño de hojas de espinaca va a ser suficiente Eso no lo usamos Aquí las tenemos Y vamos a juntarlas Con las otras hojas verdes de kel Vitamina K, buenísimo Vamos a revolver por el momento, mezclar Y el cilantro, mucha vitamina C Es bueno ponerle cilantro a su ensalada Solamente un poquito Vamos a cortarlo y si le da un sabor sensacional Yo uso cilantro en todas mis comidas Ponemos las hojas de cilantro ahí Y vamos a poner a hervir agua Vamos a, les voy a enseñar algo muy importante No tenemos que poner a hervir los vegetales Las zanahorias, bueno para tener una buena piel Una buena vista Y evitar enfermedades cancerosas Solamente una zanahoria se pela Y se comienza a cortar de esta manera Es bueno ponerle zanahorias a sus comidas Ahí tengo receta de sopa de zanahoria Esta es una bomba de vitaminas Que deberían de consumir Vamos a usar el rábano Bueno para la tiroides Vitaminas, minerales, wow Nutrientes buenos que nuestro cuerpo necesita Y vamos a cortar unos tres rábano Cuando el agua esté hirviendo Vamos a poner aquí la zanahoria Para que se comience a suavizar Al vapor no la pongan a hervir Y es hora de que hagamos el aderezo Pueden usar aceite de oliva Pero yo voy a usar aceite de avocado O de aguacate Es buenísimo Tiene menos grasa que el aceite de oliva Pero ambos aceites son buenos Vamos a usar un poco de aceite Le vamos a agregar sal de mar No hay nada de malo Ponerle un poquito de sal Le ponemos pimienta Una media cucharadita Y polvo de jengibre Este es un aderezo fantástico Que lo van a disfrutar Las semillas de chía Tienen omega 3 Tienen fibra Son buenas para tener una buena memoria Un buen cerebro Y le ponemos una cucharada Y también le ponemos linaza molida Que también tiene omega 3 Y es un buen nutriente para nuestro cerebro Ahora le vamos a agregar el jugo de un limón amarillo Vamos a cortarlo Y este aderezo está fabuloso Tienen que hacerlo Vamos a exprimir aquí Por ejemplo si no tienen limón amarillo Pueden ponerle vinagre de manzana Y se mezcla Y aquí tenemos nuestro aderezo Para la ensalada Que van a disfrutar Por 3 minutos se pusieron al vapor Los zanahorias Y vamos a ponerle brócoli Que es buenísimo Porque también previene enfermedades cancerosas Y tiene mucha vitamina C Vitamina A Vitamina K Vamos a ponerlo al vapor también Por unos 3 minutos Y vamos a poner el aderezo En las hojas Que pusimos aquí anteriormente Y con 2 o 3 cucharadas del aderezo Es suficiente Y se mezcla poco a poco En mi canal de Youtube Tengo muchas recetas de ensaladas Como 50 videos Ya de todo tipo de ensaladas Vamos a poner las zanahorias Dentro de ahí Las mujeres deberían de consumir esta receta Porque tiene mucha fibra y calcio Vamos a poner tomates de uva Que le dicen cherry tomatoes Y los blueberries Bueno para el cerebro También bueno para la memoria Tienen muchos antioxidantes Esta es la mejor ensalada que van a comer La tienen que probar Ningún producto de animal Se revuelve Vamos a ver Ya pasaron 3 minutos En mi cocina Verdad no en el video Y ya los brócolis están suaves Dejenlo que se pongan algo suave Mucha vitamina C Como la que se encuentra en las fresas 5 fresas Y wow Que rico esto Vamos a cortarla Y porque le vamos a agregar No hay nada de malo De mezclar fruta con vegetales He escuchado algunas tonterías Que a veces las personas dicen Que es malo No sé de dónde sacan esa idea Me encanta el aguacate Es bueno para perder peso Para bajar el colesterol Para tener una buena memoria Y por eso vamos a agregarle Aguacate Compré 3 aguacates Y están caros A 3 dólares El primer aguacate Me salió malo Wow Mala onda esa Bueno ya perdí aquí 3 dólares Vamos a darle chance Vamos a probar otro aguacate Vamos a abrirlo Y el aguacate salió duro Y malo también 2 aguacates 6 dólares desperdiciado Bueno vamos a probar una vez más El último es la vencida Y vamos a ver este aguacate Podrido y malo No aguacate en ensalada Si tienen buen aguacate Pónganle por favor Eso sí pónganle una manzana Y la manzana Fuji Buenísimo Vitamina C Una manzana al día Mantiene al doctor alejado De sus casas Porque van a estar muy bien de salud Vamos a cortarlo en cuadritos También le ponen manzanas Y es hora de ponerlo ahí Y vamos a revolver ¿Qué les parece la ensalada por el momento? Prométanla que la van a hacer por favor Si no tienen algunos ingredientes Cambien Pónganle otro Ponemos en un plato Las hojas verdes De col rizada El brócoli Que ya está suave Ya absorbió los sabores Del aderezo Ponemos aquí las zanahorias Esta ensalada es buena Para las personas que tienen diabetes Pueden comerla No hay problema Esta es una ensalada Que solo la tienen que comer Una vez a la semana Porque les va a dar mucha energía Nos va a hacer sentir bien Le ponemos las fresas Ya lleva los arándanos O blueberries Y miren No es por nada Pero pasé comiendo Todo el día Esta ensalada Regalé a los vecinos Como siempre Y miren Casi se me olvida La remolacha Ayuda a limpiar el hígado A purificar la sangre Se puso a hervir Hasta que estaba suavecita Se peló Y se corta en cuadritos La remolacha Te da energía Te hace sentir bien Y previene enfermedades Del cáncer Colon del cáncer Colon del mama Estas son comidas naturales Que podemos hacer en nuestra casa Compartirla con sus hijos Sus amigos Familiares Es algo maravilloso Miren Baja en grasa Poquito colesterol Y no olviden de comentar Suscribirse De visitar mi canal de YouTube Comentar Para poder Ganar Esa es la nueva regla En mi canal de YouTube Adios